Bueno, buenas tardes a todos. Disculpad el retraso. Ha sido un consejo de gobierno intenso, porque eran, aparte de denso, temas de mucho calado los que hemos tratado en él. Como podéis comprobar, me acompañan el consejero de Salud y Familias y el consejero de Educación y Deporte, que evidentemente le detallará asuntos importantes, el plan para una vuelta segura a las aulas. Antes de entrar en los asuntos de la reunión de hoy, me voy a detener, como siempre, en dos cuestiones. En primer lugar, como siempre hacemos en estas comparecencias, agradecer a nuestros profesionales sanitarios por el gran trabajo, no que han hecho solo sobre el coronavirus y toda esta pandemia, sino que siguen haciendo, así también como a nuestros profesores, a nuestros agricultores, el esfuerzo titánico también a los autónomos. Y, en segundo lugar, paso a describirle brevemente la situación sanitaria en la que va a profundizar el consejero. Mantenemos, como saben, diez brotes en Andalucía. El consejero de Salud ahora, insisto, les va a ofrecer todos los detalles. Una situación en Andalucía que es de control. Me gustaría recalcar ese mensaje. Diez brotes en Andalucía, con algo más de 200 contagios, pero que es una situación de control, de trazabilidad y de aislamiento de las personas con ese contagio. ¿Y por qué hemos podido realizar este control? Porque, como ustedes saben, pusimos en marcha, con suficiente antelación, las herramientas necesarias. Sabíamos, por sentido común, que con el aumento de la movilidad el virus se iba a mover. Estábamos todos en casa confinados, el virus se quedaba quieto. El aumento de la movilidad hace que el virus se mueva con las personas y, por tanto, la posibilidad de contagio crezca. Por tanto, a partir de ahí, el aumento de rebrotes, como se ha comprobado, existe. Por ese motivo y con esa información nos adelantamos en su momento y aprobamos hace tres semanas en Consejo de Gobierno el Plan de Vigilancia y Prevención de Brotes de COVID-19 que dota a nuestro sistema sanitario de Andalucía de una red de más de 8.000 enfermeros y 450 epidemiólogos que están haciendo un rastreo muy eficaz todos los días. Además, la Consejería de Salud está formando en prevención de la transmisión del COVID-19 a 6.000 personas que trabajan en centros residenciales de titularidad pública, concertada o privada. En definitiva, el sistema de rastreo de estos profesionales está funcionando y la detección de casos es la mejor prueba. Ahora bien, tenemos que ser conscientes que nos encontramos en un momento crítico de la crisis sanitaria y lo digo claramente, crítico. ¿Por qué? Un paso atrás, como ya se ha producido en algunas comarcas de España, sin duda supondría un golpe seco, un golpe duro a la reactivación de la actividad económica. El consejero de Salud lo ha dicho muchas veces, estamos preparados. Si hay rebrotes, como se está comprobando, están evolucionando de forma leve. Quiero decir que prácticamente la totalidad de los 200 contagios que hay en estos rebrotes, ninguno ha necesitado hospitalización. Por tanto, en muchos casos son asintomáticos. Pero queremos decir que el sistema sanitario andaluz está preparado en el caso de que haya rebrotes. Lo que no está preparada es la economía de Andalucía, y me atrevería a decir que la economía de nuestro país, de España. Un segundo confinamiento sería absolutamente letal. Por tanto, nos estamos jugando no solo el bienestar sanitario, sino también el económico y el del empleo en Andalucía. El Gobierno de Andalucía está vigilante y está alerta. Estamos tomando, como les decía, todas las medidas que están en nuestra mano, pero evidentemente no podemos. Es imprescindible, ahora más que nunca, esa responsabilidad individual de la que han hecho ala todos los andaluces durante el periodo de confinamiento. También, como pueden comprobar, me acompaña el consejero de Educación, tema fundamental hoy, el plan de acción para el próximo curso escolar, que les va a explicar con detalle Javier Inbroda. Pero ya puedo avanzarles con algunos datos. Hemos aprobado hoy, en Consejo de Gobierno, el mayor plan de refuerzo educativo de la historia de Andalucía. El mayor. Una apuesta clara y decidida de este Gobierno por la educación en Andalucía. Por tanto, el mensaje que quiere trasladar el Gobierno de Andalucía a todos los padres y madres de Andalucía es que este Gobierno va a garantizar una vuelta al cole segura a partir de septiembre. Para ello, el Gobierno de Andalucía va a liberar hasta 600 millones de euros en este plan, que incluye la contratación de 6.000 profesionales de la educación. En torno a 400 millones a cargo del presupuesto en vigor y 200 y pico a cargo del presupuesto del 2021. Un plan integral para hacer frente al COVID y también para potenciar los ejes de un nuevo modelo educativo con un importante refuerzo de la formación profesional, como ustedes saben, abandonada durante años por los gobiernos socialistas. Nunca un Gobierno en Andalucía, nunca, insisto, repito, había apostado de una forma tan clara y tan firme por la educación y la sanidad pública. Nunca. Y les voy a dar datos que venimos contando en los últimos meses y qué bueno que recordemos de vez en cuando. Nunca en la historia de Andalucía la Consejería de Salud había tenido un presupuesto por encima de los 11.000 millones de euros. Nunca. Nunca la Consejería de Educación había tenido en Andalucía un presupuesto por encima de los 7.000 millones de euros. Nunca en Andalucía la plantilla docente de profesores había llegado a los 102.000 profesores. Nunca. Nunca un Gobierno en Andalucía había peleado para que los sanitarios y los profesores fueran declarados autoridad pública en nuestra tierra. En Andalucía los profesores y los profesionales sanitarios son autoridad pública. Y lo que no va a hacer nunca este Gobierno, nunca, nunca, es lo que hizo el anterior Gobierno socialista, que muchas veces se nos olvida, ¿no? El anterior Gobierno socialista despidió a 4.500 profesores y despidió a 7.000 profesionales sanitarios. Eso hizo el anterior Gobierno socialista. Despedir a 7.000 profesionales sanitarios es como despedir a toda la plantilla del Hospital Virgen del Rocío, ¿no, consejero? Más o menos, ¿no? Así que, por favor, hay que hablar claro y lecciones por parte del anterior Gobierno y por parte del Partido Socialista, pocas en ese sentido. Recordarán ustedes las tres banderas que se cayeron, las tres banderas del socialismo, la sanidad, la educación y los asuntos sociales, han sido los tres grandes fraudes de Andalucía. Y eso es lo que ha hecho, evidentemente, que nosotros saquemos a la luz pública esa mala gestión y tengamos también que invertir más en educación, en sanidad y política social, porque han sido los tres grandes déficits y tres grandes fraudes del anterior Gobierno. Aún así, seguimos dando pasos adelante para mejorar las condiciones en la sanidad y en la educación andaluzas. Insisto, son las dos grandes prioridades de este Gobierno, la sanidad y la educación en Andalucía. Y el presidente Juan Manuel Moreno, como ustedes saben, ya se reunió la semana pasada con el Foro Andaluz de Sanidad Pública y, como bien conoce el consejero de Salud que estuvo en esa reunión. De este foro que se celebró la semana pasada, que sigue trabajando, se sacará una conclusión para un nuevo modelo sanitario que va a incluir, sin duda, mejoras laborales para nuestros profesionales sanitarios, porque creo que es de justicia y que lo merecen. ¿Y lo haremos cómo? Pues de la mano del sector. Miren, las normas, por ponerle un ejemplo, las normas que dictaba el Gobierno de la Nación en el periodo de confinamiento recibían muchísimas críticas de los sectores, recordarán ustedes, muchas, muchas críticas de los sectores. Fundamentalmente porque se habían dictado y hecho a espaldas de todos los sectores. Las normas que están en vigor en Andalucía, que ha dictado la Junta de Andalucía, se han hecho con los andaluces y con los sectores. Por lo tanto, son ampliamente aceptadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la forma de trabajar para compensar, recompensar a los profesionales sanitarios, que evidentemente lo va a dictar el Gobierno, pero lo va a trabajar con el sector, como ya anunció el consejero de Salud. Por otra parte, hoy también hemos aprobado un plan para reactivar nuestra economía, el Plan VIVE de Vivienda y Rehabilitación. Este Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación incluye más de 200.000 actuaciones para favorecer el acceso a la vivienda a través de venta o alquiler, rehabilitación y ayudas para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes a mayores de 65 años y colectivos vulnerables como mujeres víctimas de género o mujeres embarazadas sin recursos. Presupuesto para los próximos cinco años asciende a 690 millones de euros y va a generar en torno a 57.750 empleos directos, una cantidad realmente importante. La dificultad para acceder a una vivienda a precios asequibles, sin duda es uno de los problemas que sufren muchos de los jóvenes andaluces y, por tanto, el Gobierno de Andalucía quiere ayudar a permitir el acceso a la vivienda y también a los más jóvenes. De ahí que el impulso que da este Gobierno creemos con este plan que se ha negociado hasta con 38 organizaciones, también con las organizaciones sociales del tercer sector que trabajan en el ámbito de la vivienda. Precisamente este es nuestro modelo, una fórmula sencilla, que es más escuchar, menos gobernar a golpe de dictado, menos soberbia y, evidentemente, más gestión. Hemos hecho este plan y hemos aprobado este plan hoy en Consejo de Gobierno, pero también el Gobierno anterior hacía planes de vivienda, el punto también que lo recordemos. El Gobierno socialista, si les digo, estuvo una legislatura entera sin plan de vivienda, la del 2012 al 2016, precisamente, cuando más arreciaba la crisis y más difícil era acceder a una vivienda. El Gobierno socialista perdió, perdió por pura dejadez, más de 100 millones de euros entre los que no pidió y no ejecutó del anterior convenio para la financiación de vivienda. Dejó 80 millones sin solicitar y de los 116 que pidió no ejecutó 24. Dejó una deuda, el anterior Gobierno, de 30 millones de euros con los promotores públicos y privados. Nos encontramos, entonces, al llegar al Gobierno, con 40 millones de euros en ayudas pendientes de pago a compradores de VPO, algunas de ellas de planes de hace más de 20 años, ayudas que eran destinadas a subvencionar la entrada del inmueble o gastos de notaría. Dejaron pendientes 50.000 solicitudes de ayuda al alquiler, sin resolver. Ya hemos resuelto nosotros solicitudes por valor de 17 millones de euros en 2019 y los tres meses del estado de alarma hemos resuelto ayudas por valor de 18 millones de euros de alquiler. Podría seguir con la cantidad de impagos en obras de ascensores, en rehabilitación. Le resumo, más gestión, menos soberbia. Ese es nuestro camino, el camino de este Gobierno y vamos a seguir en esa línea. También, y concluyo aquí, dos peticiones. En primer lugar, desde el Gobierno de Andalucía creemos absolutamente necesario que el Gobierno de España prorrogue los ERTEs no hasta finales de septiembre, como vienen negociando, sino hasta final de año. Lo complicado va a venir después de la temporada de verano. Es donde los ERTEs se pueden convertir en ERES y donde el ERES se puede convertir en un concurso de acreedores. Ahí es donde hace falta que la Administración meta el hombro, en ese momento, a partir de finales de septiembre que termina la temporada alta. Por tanto, desde el Gobierno de Andalucía pedimos, exigimos al Gobierno de España que los ERTEs se prorroguen hasta final de año, por el bien de nuestras empresas, por el bien de nuestra economía, en definitiva, por el bien del empleo. Y, en segundo lugar, también queremos pedirle al Gobierno de España, en este caso, a la ministra de Hacienda, que vuelva a replantear el reparto del fondo de los 16.000 millones. Con el criterio que siempre, siempre el socialismo había pedido, yo recuerdo como el presidente Chávez, el presidente Greñán, la propia presidenta Díaz, decían siempre que si venía dinero del Gobierno de España a las comunidades autónomas, el único criterio de reparto tenía que ser el de la población. En esta ocasión, en el reparto de los 16.000 millones de euros, el Gobierno de España no ha aplicado el criterio de la población, que le correspondería a Andalucía en torno al 20%, y por no aplicar ese criterio perdemos en torno a 800 millones de euros. Perdemos los andaluces en torno a 800 millones de euros por el reparto que ha hecho el Gobierno de España. Lo que decimos siempre, no queremos ser más que nadie, pero no podemos aceptar ser menos que nadie. Y consejero de Educación, consejero de Salud, consejero de Salud, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, consejero de Presidencia. Voy a empezar hoy, quizás como acabo siempre, mi cuña de salud pública. Se lo llevo la sangre y tengo que decirlo. Y es una llamada a la prudencia. Una llamada a la prudencia, a toda la Andalucía. Hemos avanzado en la desescalada, pero estamos inmersos en la nueva realidad. Bien, me quito mascarillas. Pero también se puede hablar con mascarillas, sin ningún problema. Y más si me hablando de salud pública. Bien, lo que llamo la prudencia no bajar la guardia en Andalucía. Quizás ahora, con más vehemencia que nunca, pido que se cumplan las medidas higiénico-sanitarias, las de las mascarillas, las del lavado continuo a mano y el distanciamiento social. Está en nuestras manos. Los andaluzes tenemos en nuestras manos la posibilidad de frenar la expansión del virus. Tenemos que disfrutar en nuestra Andalucía, pero con una seguridad. De ahí el documento que, después de pasar a la fase de alarma, presentó esta consejería y aprobado por el Consejo de Gobierno. Es un documento vivo, en el cual marcamos las líneas de trabajo para intentar controlar perfectamente el virus que vive con nosotros, pero para evitar que tenga expansión. Es un documento constante de revisión, que lo que van midiendo es la desescalada, pero con mucha prudencia. Y si no cumplimos la prudencia, puede ser que lo que nos mida es la escalada. Y esa es la importancia de ese documento. Un documento vivo, que lo mismo va hacia arriba, que va hacia abajo. Quiero hoy empezar, como siempre, empiezo con la curva de ingresados. Estamos ahora mismo en 46 pacientes ingresados, los cuales 34 están en hospitalización convencional y 12 que están en UCI. Y me quiero parar un momentín en estos datos. Fíjense ustedes, el 16 de junio el Ministerio mandó una notificación referente a que se considerara solamente pacientes COVID ingresados a aquellos que fueran PCR positivos que estuvieran todavía en fase de infección. Nosotros discrepamos de la orden del propio Ministerio y a partir del día 21 que asumimos el mando y se cayó el estado de alarma. Para nosotros, cualquier paciente, cualquier paciente reflejado aquí en este cartel, son pacientes que empezaron por COVID. Pero incluso, aunque ahora sean PCR negativos, si su patología sigue siendo como consecuencia del COVID, siguen siendo para nosotros pacientes COVID. De ahí que el volumen de ingresados, tanto en UCI como convencionales, son pacientes algunos con PCR positivos, otros que ya se han negativizado, pero como consecuencia del COVID siguen ingresados. Luego, para nosotros son COVID. Y cuando esos pacientes, si por desgracia alguno fallece, independientemente que sea PCR negativo actualmente, seguirá siendo para nosotros un paciente COVID y fallecido por COVID. Quiero que quede este tema claro. Por eso nosotros hablamos de que esta horquilla la mantendremos durante el tiempo en más o menos. Es decir, al cero va a ser muy difícil llegar. Porque para nosotros, vuelvo a repetir, cualquier paciente que haya ingresado por COVID y en la evolución de su patología, aunque se haya pasado a COVID negativo, sigue teniendo repercusión clínica para nosotros un paciente COVID. Tenemos pacientes actualmente en la UCI, en las cuales llevan más de 100 días en la UCI, que empezaron con, por supuesto, por una infección COVID, que el COVID ya fue negativo. Pero si me hago las secuelas clínicas que tiene, son como consecuencia del COVID. Luego, para nosotros, seguirán siendo siempre pacientes COVID. Se excede el informe, tanto de Salud Pública como de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Actualmente, en Andalucía, Andalucía está controlada. Tenemos 10 brotes, 10 brotes, la mayoría de ellos en el ámbito familiar y muy reducidos, salvo los que saben ustedes de Málaga Capital, de Ageciras y los del distrito de Granada, que cuentan con un mayor número de positivos, pero se encuentran controlados, tanto ellos como los convivientes o el aislamiento hecho por el servicio de vigilancia epidemiológico. Incluso estamos viendo ahora relaciones entre ellos. Estamos viendo que los brotes de Granada están relacionados con el brote de la acerquía, por lo que ya mismo pasará a ser un único brote. Eso lo está haciendo nuestro equipo, que es lo que se encarga de la trazabilidad, lo que es despistaje y lo que es rastreo de todos. Actualmente, tenemos una repercusión, son 212 casos vinculados PCR positivos a los brotes, de los cuales solamente tres tienen una repercusión clínica de ingreso hospitalario. ¿Qué significa? Significa que la población diana que estamos estudiando ahora, preferentemente son personas en una edad y en unas condiciones físicas mejores, que si fuera una población diana de aquellos pacientes crónicos, pluripatológicos, que es lo que más miedo nos da, lo cual hace que la mayoría de los estén pasando, no tengan clínica o una clínica banal o que sean asintomáticos. Es fruto de rastreos que están haciendo nuestra, de la trazabilidad que está haciendo nuestro personal. Bien, luego tienen poca repercusión clínica. Nosotros estamos dando máxima transparencia. Declaramos a Madrid, al Ministerio, todos los brotes que tenemos de pacientes, en los cuales hay más de cuatro, de cuatro a infinito el número de pacientes. Actualmente está el que menos, los tenemos ahora mismo en seis, y el que más los tenemos ahora mismo en Málaga, en 103 positivos, PCR positivos. Pero somos totalmente transparentes. Andalucía, desde el primer día, desde el primer día, transmite al Ministerio todo lo que tiene. Yo no comprendo, como hay otras comunidades autónomas, en las cuales están en blanco, Castilla, La Mancha, Madrid o llámese Cataluña, lo que sea, en las cuales no sé si es que no hay brote o que no se están declarando los mismos brotes. Nosotros estamos haciendo un ejercicio de transparencia, como siempre, declarando todo. Pero, además, transmitiendo que no hay ningún motivo para alarma en Andalucía. Es uno de los lugares más seguros del mundo. Porque el personal que está trabajando en el sistema de vigilancia epidemiológica y el personal que está haciendo el rastreo y la trazabilidad, lo está haciendo de una forma muy eficaz, muy, muy eficaz. Estamos también inmersos ahora mismo en control de pateras. La patera 145, tengo que decirlo, una que llegó a Algeciras, proveniente de Argelia, con dos positivos. Estamos pendientes de que el Ministerio lo aile, porque si en una patera vienen dos positivos, a los pocos días nos van a salir positivos todos. Que lo aile in situ, y es un tema que estamos trabajando actualmente con el Ministerio y estamos exigiendo al Ministerio, en caso de que el Ministerio no lo aile, pues tendremos que utilizar nosotros el protocolo que hoy hemos llevado al Gobierno, al Consejo de Gobierno, de aplicación de medidas especiales en materia de salud pública en caso de infección SARS-CoV-19. Hay, ante personas individuales o colectivas que no quieran someterse al aislamiento preventivo en su domicilio donde se crea oportuno, la propia Consejería tiene una serie de medidas, de medidas ejecutivas, desde la misma salud pública hasta Fuerza y Cuerpo de Segurestado, hasta la misma tema judicial, hasta la orden de busca y castura, que las pondremos en funcionamiento en el momento que lo creamos lo más oportuno posible. Eso lo hemos llevado hoy al Consejo de Gobierno y eso saldrá para adelante. Y lo mismo que en caso de extrema necesidad, si no tienen dónde alojarlo, la Junta de Andalucía, la Consejería pone en cada provincia, tener ya un sitio específico para alojar a aquellas personas que voluntariamente no se quieran alojar en su domicilio o no tengan dónde alojarlo, tener nosotros donde alojarlo y hacerle el aislamiento, como forma de evitar esos contagios y como forma de bien común. Y sin más, doy paso ya al consejero de Educación. Consejero. Muchas gracias, consejero de Presidencia, consejero de Salud, de Presidencia y del Consejero de Salud. Miren, yo quisiera antes de aportarles una serie de medidas que vamos a tomar y que alguna ya se la ha anunciado el consejero de Presidencia, comentarles, hacer una reflexión con ustedes, hacer una reflexión con ustedes. Miren, para nosotros, para el mundo de la educación, creemos que el siglo XXI ha empezado en el 2020 y creemos que en el siglo XXI ha empezado en el 2020 después de haber vivido y sufrido esta pandemia. Creemos que vamos hacia un nuevo modelo educativo. Saben ustedes que se han dado algunas situaciones, como por ejemplo, todo este proceso de escolarización que hemos vivido y que empezó con dificultades técnicas que se fueron subsanando con los días para terminar produciéndose una matriculación de aproximadamente 180.000 a través de la red, cuando el curso anterior había sido de unas 30.000. O como, por ejemplo, la primera vez que implantábamos la medida de recoger, entre comillas, los boletines a través también de vía telemática, ha superado el millón de familias que han preferido recoger sus notas, sus boletines, a través también de la red. Es decir, hay determinados procedimientos, determinados procesos, determinados trámites que ya nada tienen que ver con el mundo que nosotros conocimos antes de la pandemia. El mundo ha cambiado y nuestro sistema educativo está ante una oportunidad histórica para sumarnos y estar en vanguardia y no volver atrás. Yo quiero compartir esta reflexión con ustedes. Quiero decirles también que se habla mucho de la nueva normalidad, que se habla mucho de la nueva realidad, pero no escucho mucho hablar de la nueva escuela, que es hacia donde nosotros y este gobierno quieren ir. Yo no quiero volver a esa vieja escuela, donde desgraciadamente en nuestra comunidad, tanto el abandono escolar como el fracaso escolar o unas infraestructuras educativas absolutamente maltrechas han sido una constante. No queremos volver a esa educación. Miren, esta pandemia nos ha dejado algunas enseñanzas. Saben ustedes que se ha hablado mucho de la brecha digital. Bien, el trabajo que se ha hecho desde la consejería ha sido fundamentalmente en localizar e identificar a cada alumno que se ha desconectado del sistema educativo en este tercer trimestre. Nombres y apellidos. Tenemos nombres y apellidos de todos aquellos alumnos que se han desconectado. Y también tenemos el por qué se ha desconectado. Quiero decirles que en una población de alumnos de aproximadamente un millón ochocientos mil en nuestro sistema educativo tenemos localizados a 90.000 que se han desconectado en este tercer trimestre por una u otra razón. Y si entendemos por brecha digital todo aquel alumno que se ha desconectado porque no tenía un dispositivo eso son aproximadamente unos 30.000. Y ustedes me pueden preguntar y hoy hasta 90.000 de todo. Tenemos una casuística enorme. Falta de interés, falta de apoyo de la familia, no han querido, en definitivo, bueno, pues multitud de razones. Pero aquellos que no tenían un dispositivo para poder continuar los procesos enseñanza-aprendizaje es un 2% en nuestro sistema educativo. Hemos aprendido también la capacidad de adaptación y el enorme trabajo que han hecho nuestros docentes. Hemos aprendido también esto. Hemos aprendido como en medio de la pandemia 36.000 docentes se han estado formando en competencias digitales especialmente en nuestra plataforma Moodle. Creo que vuelvo a resaltar y cada vez que he tenido oportunidad así lo he hecho del inmenso trabajo que han hecho nuestros docentes en unas circunstancias totalmente excepcionales y sin estar preparados También hemos aprendido en esta pandemia la cantidad de buenas prácticas de esos docentes. Cantidad de buenas prácticas y esas buenas prácticas que vamos a extender para todo el sistema educativo. Porque uno de los grandes desafíos de este nuevo modelo educativo al que animo a construir con toda la comunidad educativa grupos parlamentarios todos, absolutamente todos y donde todos caben es incorporar esa transformación digital a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Ese es uno de los grandes desafíos tenerlas como herramientas habituales no excepcionales. En definitiva, tras esta reflexión que yo quería compartir con ustedes así breve con todas las enseñanzas que ha podido tener toda esta crisis que llevamos vivida quiero decirles que la vuelta a las aulas en septiembre va a ser de presencialidad segura. Presencialidad segura. Y esa seguridad nos las marcan las medidas un decálogo porque el documento es más amplio pero un decálogo de medidas que la Consejería de Salud nos ha trasladado que yo les informo desde ya estos diez puntos. El primero tiene que ver con las medidas de higiene preventiva tiene que ver con el uso de soluciones hidroalcohólicas el segundo es el uso de mascarillas y o el mantenimiento de la distancia de un metro y medio. El tercer punto medidas para la limitación de contactos que nos permitirán que en determinados contextos podemos prescindir del uso de la mascarilla. Grupos de convivencia escolar. El cuarto punto es protocolos de acceso y de salida de los centros fundamental para evitar aglomeraciones es un mensaje también a las familias mensaje a las familias. El quinto punto tiene que ver con la limpieza y desinfección diaria de nuestros centros el sexto medidas de ventilación periódica de los espacios dentro del centro el séptimo la utilización y disfrute de los servicios complementarios el octavo punto el perímetro un perímetro crear un perímetro de seguridad en el acceso al centro y aquí quiero invitar a los ayuntamientos que son fundamentales también en el sistema educativo a solicitarles la posibilidad de que ellos cada uno en su realidad sean pueblos sean ciudades sean capitales cada uno en su posibilidad generar ese perímetro de seguridad para el acceso al aula a los colegios y la salida que de alguna manera pues se corte el tráfico o que haya allí digamos un control para insisto evitar aglomeraciones el noveno punto tiene que ver con la gestión de residuos de residuos y el décimo el protocolo y detección y gestión de casos sospechosos gestionados por el equipo y el coordinador COVID que ahora les nombraré dichas estas medidas de salud que es muy importante que todos entendamos que son medidas que están abiertas no son medidas cerradas como comprenderemos todos ¿verdad? o entenderemos todos cada dos semanas desde la Consejería de Salud se va a ir evaluando pues cuál es la situación epidemiológica que existe en ese momento y bueno pues se irán incorporando o se irán quitando medidas esto va en función de cómo vaya evolucionando esta pandemia así que no son medidas cerradas ¿cómo van a serlo? y para ello y paso a detallarle siete puntos siete puntos que la Consejería de Educación y Deporte aprobadas en el Consejo de Gobierno ha tenido a bien miren la primera dotación tecnológica de todos los centros educativos de nuestra comunidad dotación tecnológica ¿en qué va a consistir esta dotación tecnológica? en que todos los centros el 100% estén conectados conectividad al 100% hasta ahora había habido un programa de escuelas conectadas que estaba dándole cobertura al noventa y tantos por ciento nosotros queremos llegar al 100% esté donde esté ese centro educativo y a ese 100% le vamos a añadir 356 centros más entre conservatorios escuelas de idiomas escuelas de artes por tanto conectividad del 100% de todos nuestros centros docentes y el segundo punto la compra de 150.000 dispositivos digitales que se van a poner a disposición de todos los centros educativos a partir de septiembre de tal manera que cubra la totalidad de nuestros docentes que como ustedes saben son 102.000 docentes y tener un remanente un remanente para esos centros educativos para cualquier incidencia o cualquier brecha digital que queramos solventar esto es independientemente al convenio que esta consejería ha firmado con el ministerio de educación para la incorporación de nuevos dispositivos digitales que tienen un destino muy concreto que es la población más vulnerable y que serán distribuidos tenemos entendido en los próximos cuatro años así que primer punto dotación tecnológica de todo nuestro centro segundo punto programas de refuerzo refuerzo curricular les decía antes que tenemos localizados con nombres y apellidos aquellos que se han desconectado por distintos motivos tendrán un subprograma individualizado personalizado para su recuperación en ese plan de acogida que se iniciará en el mes de septiembre con la vuelta al aula el segundo ya saben ustedes que el programa de refuerzo estival ha triplicado sus cifras para todos aquellos alumnos y docentes que han querido participar y el tercero programa de refuerzo extraordinario es el PROA que se iniciará en el mes de septiembre y se ampliará a tres tardes a la semana y será un programa completo de refuerzo donde la actividad física y deportiva también esté presente tercer punto ya lo ha comentado el consejero de presidencia pero incorporamos para la atención y seguridad de nuestros centros a ocho mil profesionales entre profesorado unos seis mil trescientos PETIS apoyo y refuerzo en nuestra educación especial ciento cincuenta y dos profesionales y personal de limpieza unas mil seiscientas personas trabajo mil seiscientos trabajadores en personal de limpieza aproximadamente unos ocho mil profesionales que se suman de manera extraordinaria quiero decirles que entre esos va a haber un coordinador COVID en el equipo directivo y que las horas que dedique de coordinación con la consejería de salud mientras haya COVID lógicamente pues esas horas que dedique será cubierto por otro docente y estimamos que ese cubrir serán aproximadamente unos ochocientos veintiséis cupos más el cuarto punto tiene que ver con la formación de nuestro profesorado les decía anteriormente que treinta y seis mil docentes se habían formado en competencias digitales vamos a seguir en esa dirección se me olvida una cosa en el refuerzo de antes quiero decirle que ese refuerzo extraordinario va a ser tanto para la red pública como para la red concertada en la formación del profesorado de nuestra red pública quiero que sepan que estamos cerrando acuerdos con otras compañías y plataformas como Google y como Microsoft para unirlas a nuestra plataforma Moodle para que nuestro profesorado tenga la libertad y la capacidad para suscribirse a la plataforma que considere así que darles todas estas herramientas a nuestros profesores será a partir de este curso el quinto punto quiero también anunciarles que va a haber una dotación especial para los centros públicos y es conservatorios equipos de orientación educativa escuelas de artes públicas una dotación adicional de 25 millones de euros para que puedan presentar proyectos de reforma y adecuación de espacios que puedan ser necesarios por las medidas de salud que se puedan implementar así que tendrán esta dotación especial el sexto punto será el refuerzo en formación profesional quiero decirles que va a haber una incorporación al sistema educativo que ya estaba consolidado en el presupuesto 2020 de 450 docentes de los cuales 350 iban hacia los ciclos formativos que se van a implantar nuevos en nuestro sistema que son unos 82 ciclos formativos para unas 9.000 plazas y el resto los otros 100 serán para reforzar nuestra educación especial insisto prioridad de este gobierno atender a nuestros alumnos más vulnerables y el séptimo punto dotar de material higiénico sanitario a nuestras escuelas infantiles en definitiva presencialidad segura una seguridad que nos la va a ir marcando cada cierto tiempo que se nos va a ir marcando en función de cómo vaya evolucionando la pandemia un nuevo modelo educativo donde todos tengan cabida donde todos participen y que esté basado en las buenas prácticas de nuestros docentes que son muchas y nuestros directores van a tener nuestros directores van a tener en su centro instrucciones pedagógicas que ya las tienen instrucciones organizativas que van de camino medidas de seguridad cierta dotación de material higiénico sanitario la inspección para los primeros días de julio donde se reunirán con todos los directores para establecer la organización de cada centro porque entiendan la realidad de cada centro no tiene nada que ver con otra su realidad que van a tener en este caso los IES y que animo a los ayuntamientos en su responsabilidad en la conservación y en el mantenimiento de los colegios una dotación adicional para adecuar esos centros hasta 50.000 euros por centro dotación tecnológica y profesorado de apoyo y además son directores para que puedan ejercer su liderazgo pedagógico organizativo y de gestión en definitiva esta es la vuelta al aula en septiembre en Andalucía se ha hecho un trabajo enorme quiero agradecer a todo el equipo de gobierno al consejo de gobierno encabezado por su presidente por todo digamos el apoyo a una a una planificación que se en la que se llevaba trabajando durante muchas semanas pero que hasta que no tuviéramos la certeza de esa planificación y las medidas de seguridad no queríamos salir a poderlo anunciar muchas gracias bien es su turno ahora para cualquier pregunta adelante si soy Teresa López Pabón del diario El Mundo me gustaría saber esos 6.000 profesores que se van a contratar si ahí están incluidos los interinos que se contratan todos los años si es aparte si nos puede un poco desglosar cuál es cómo se va a ver desdobles para qué es ese personal si usted sabe perfectamente y sabemos que nuestros alumnos cuando se incorporen en septiembre van a estar 6 meses sin haber pisado un colegio entonces el perfil de este profesor es de apoyo para tener esos desdobles y irán destinados a aquellos colegios a aquellos institutos a aquellas unidades que tengan más de 20 alumnos por clase para poder desdoblar y tienen ese perfil específico de apoyo que nada tiene que ver pues con sustituciones nada tiene que ver con lo que usted me decía es decir es a más personas efectivamente buenas tardes edusiles de sede televisión andalucía al señor imbroda me gustaría preguntarle sobre la ratio porque no he escuchado nada sobre la ratio durante su intervención si pretende mantener la ratio subirla bajarla también le pregunto que de esos 30.000 niños con nombres y apellidos que ha dicho usted que tienen dificultades tecnológicas acceder a los ordenadores y demás en qué provincia hay más casos por número de matriculados de esos niños también por aclarar el uso de la mascarilla ha dicho que es obligatorio y luego al consejero de salud me gustaría preguntarle que cuántas camas UCI hay en cada provincia por cada 10.000 habitantes y se lo digo porque por ejemplo Sase ayer denunció que en Huelva faltaban 30 camas UCI para saber un poco su valoración la intención de tener ese profesor de apoyo es para efectivamente trabajar con esa ratio la ratio que vamos a tener en Andalucía va a ser la oficial y en todas aquellas unidades he comentado donde haya más de 20 alumnos procuraremos tener ese profesor de apoyo para desdoblar y para facilitar la recuperación el refuerzo todos aquellos programas individualizados que sean que tengamos para poder recuperar a todos estos niños pero si usted me pregunta si vamos a bajar la ratio la vamos a mantener en la ratio oficial y utilizaremos ese profesor de apoyo para esos desdobles la segunda cuestión mire no tengo el dato aquí por provincias pero está aquí mi equipo y ahora se lo podemos facilitar pero son 30.000 le recuerdo que son 30.000 que no disponían de dispositivo digital y son 90.000 los que por uno u otro motivo se han desconectado tenemos esos nombres y apellidos y desde luego aplicaremos programas personalizados dirigidos a ellos para recuperarlos y que no se nos queden en el camino aspiramos a la máxima calidad educativa pero no queremos dejar a ningún niño atrás y en cuanto a la mascarilla decirle que efectivamente mientras no se tenemos metro y medio sino tendremos mascarilla es una de las medidas que salud nos ha marcado bueno referente a cama uci por 100.000 habitantes actualmente disponemos dentro de lo que es sistema sanitario de andalucía tanto pública privada con un volumen de 1050 camas uci pero quiero es que cama uci es una cosa y luego estamos ahora mismo nosotros potenciando un tema nuevo que es la cama uci unidad respiratoria de cuidado intensivo específico para pacientes COVID o para pacientes con gripe que la afecta de forma muy selectiva a su aparato respiratorio lo estamos poniendo en marcha en todos los hospitales regionales y referente a cama uci sepa usted que en el tope máximo de confluencia de máximo volumen de pacientes en uci que fue a finales de marzo el índice de ocupación fue de un 60% no llegamos ni al 100% de ocupación lo que tengamos más o menos depende de la capacidad de reconvertir nuestro proyecto cuando hicimos proyectos 9.000 y 15.000 que presentó el consejero de presidencia no solamente eran las 1050 camas uci que tenemos sino la capacidad de todas las unidades de reanimación o todos los quirófanos con respiradores pasarlo a cama uci entonces decir una cama uci de cara ante un posible rebrote que pudiéramos tener en otoño o invierno no significa nada la importancia es la capacidad que tenemos nosotros de poner a disposición de los profesionales un volumen de camas que tengan respiradores esa es la base de las camas uci tenemos las que tenemos capacidad tenemos de reconvertir capacidad tal como manifestamos en el protocolo de los 9.000 y 15.000 pacientes y perdona le vuelvo le pregunto también por el brote en lepe cuál ha sido su evolución en las últimas horas bien brote de lepe usted sabe que brote de lepe venía de unos marineros afincados en huelva que entraron por vía aérea que venían de un país africano un brote que luego hubo una celebración está totalmente control se llama fase que está en fase de control y significa que los PCR están hechos a todos los convivientes y ahora mismo los tenemos en fase de control fase de control significa que los tenemos en aislamiento cuando pasen 14 días y haya pasado lo que es el periodo de incubación pasarán ya a fase de normalidad y dejarán de ser brote actualmente es un brote de los 10 que tenemos uno de los que tenemos en fase de control la mitad las tenemos ya en fase de control Sí Buenas tardes Estela Beno de ABC tengo varias preguntas la primera para el consejero de educación entiendo que la ratio oficial son 25 niños por clase la apuesta de la junta es que se queden más o menos en 20 siempre que sea posible pero a mí me gustaría que no me ha quedado claro qué medidas se están barajando o qué medidas se van a trasladar a los centros en caso de que se produjera algún contagio en alguna de las clases de los pequeños sobre todo de los que son más pequeños con los que va a ser más difícil mantener esa distancia social Mire usted hay un protocolo que salud nos ha marcado ¿verdad? en caso de contagio en el momento que haya un contagio le he comentado también que va a existir la figura de un coordinador dentro del centro y será ese coordinador el que a través de ese protocolo se ponga en contacto con la consejería de salud que es la que determinará qué hacer en ese momento si cerramos si aislamos ¿verdad? en definitiva nosotros lo que vamos es a facilitar la información actuar en consecuencia y que luego posteriormente la consejería de salud nos distamine qué es lo que hay que hacer para el consejero de la presidencia tengo otra pregunta en relación con el hotel que está previsto en la playa de los enoveses en Almería no sé qué opinión tiene la junta si van a seguir adelante con el proyecto o viendo la reacción social sobre todo de los ecologistas de la zona pues van a desistir del mismo bien antes de de responder a esa cuestión me gustaría contarle un tema más que hemos aprobado en el consejo de gobierno que se me ha traspapelado y que es importante de la consejería de economía y conocimiento de empresa y universidad vamos a destinar 11 millones de euros en ayudas para la modernización y reactivación del pequeño comercio tras el COVID unas ayudas que van destinadas a la expansión del negocio a la transformación digital de la actividad y el relevo generacional en este caso son ayudas que van entre los 6.000 y los 42.000 euros que cubren hasta el 100% de la inversión planteada también hemos aprobado otra medida excepcional hoy en el consejo de gobierno durante los meses de julio agosto y septiembre los establecimientos comerciales minoristas situados en los municipios declarados como turísticos podrán permanecer abiertos durante todos los domingos y festivos se trata de una medida necesaria excepcional para reactivar la economía por el coronavirus que persigue evidentemente la reactivación económica del sector por tanto los establecimientos comerciales podrán abrir desde ya y hasta septiembre todos los días vamos a ver con respecto a el debate la polémica del hotel en el cabo de gata de los genoveses bien el partido socialista estuvo precisamente este fin de semana allí en la playa no en la zona del cortijo que actualmente es como usted sabe un restaurante museo y tiene una fábrica de artesanía ¿no? por tanto está funcionando pero el partido socialista este fin de semana cuando acudieron allí se le olvidaron dos cosas la primera invitar a la alcaldesa del municipio de Míjar por cierto del partido socialista y que está a favor de que este proyecto vaya hacia adelante y en segundo lugar y yo creo que hay que explicar estas cosas claras para que todo el mundo lo entienda vamos a ver este proyecto que supone no la construcción de un hotel es la rehabilitación de un cortijo que ya tiene uso que no se amplía las instalaciones sino que dentro del cortijo se habilitan 30 habitaciones que está a dos kilómetros de la playa pues bien es un proyecto que tiene impacto ambiental evidentemente porque está en la zona que está pues para que este proyecto vea la luz tiene que tener diez informes y al final la consejería de medio ambiente emite un dictamen pues bien diez informes aquí están los nueve primeros informes informe uno informe dos informe tres informe cuatro informe cinco informe seis informe siete informe ocho informe nueve falta un informe estos nueve informes que les acabo de mostrar y contar son favorables ¿quién gobernaba en Andalucía cuando estos informes eran favorables? el partido socialista y ahora queda el último informe y ahora nos dice el partido socialista que es una vergüenza que este proyecto no se puede hacer hombre esto es tomarle el pelo a la gente es decir un proyecto que necesita diez informes y los nueve primeros informes están firmados en el anterior gobierno socialista con el ok ahora nos dice que el último informe que es prácticamente un resumen de los anteriores yo creo que esto es tomarle insisto el pelo a los andaluces aquí no se va a construir ningún macro hotel ni macro complejo hotelero lo que está en trámite insisto es la rehabilitación de un pequeño cortijo que ya tiene uso uso de restaurante museo y fábrica y las mismas instalaciones sin ampliarlas se habilita un pequeño hotel no es el gobierno de Andalucía el que va a autorizar o no en última instancia el proyecto lo harán los técnicos pero les quiero recordar que para que este proyecto definitivamente vea la luz hacen falta diez informes nueve ya tienen el ok y esos nueve informes los dictó el anterior gobierno socialista y fíjese este proyecto ya por parte de este gobierno ha sido restringido con respecto al proyecto que nos dejó el anterior gobierno menos aparcamientos menos edificabilidad y un uso de agua sostenible yo ya le pido no al ex consejero de medio ambiente no directamente a la señora Díaz que recupere el norte que la gente en Andalucía no es tonta que mentir puede hacerlo una vez pero no puede mentir siempre a todo el mundo como está haciendo insisto este proyecto de los diez informes nueve los nueve primeros tienen el ok del anterior gobierno nosotros no solo lo hemos continuado sino que hemos restringido incluso algunas cuestiones como le he dicho por tanto ni es un macrocomplejo es la rehabilitación de un edificio que ya tiene uso esto es inventar una historia por parte del Partido Socialista pero hay una cuestión los andaluces ya conocemos la forma de actuar del Partido Socialista Buenas tardes soy Paco Núñez del Libre me gustaría preguntarle al señor Aguirre por el tema de las residencias cómo van o cómo están reforzando los controles las inspecciones después de la tragedia que hemos vivido y en concreto me gustaría preguntarle también por la residencia Joaquín Rosillo de San Juan de Nalfarache he tenido la oportunidad de entrevistar a varios familiares y me trasladan que desde la dirección del centro les mienten no les dan información información que legalmente tienen derecho a recibir como son los informes de cuidados administrados desde la dirección se culpa a la consejería de salud porque dicen que durante la medicalización de la residencia es la consejería la que tiene que trasladar esos informes y todavía no han llegado me gustaría que me hablaras sobre estos dos temas y ahora sigo bueno usted sabe que las residencias es nuestro el voto siempre lo digo es la voz más débil de la cadena epidemiológica en las residencias actuamos nosotros de forma antes de que incluso actuara el gobierno central ya primero de marzo actuamos nosotros de forma restrictiva dentro de lo que es la residencia los centros de día centros ocupacionales etcétera etcétera hemos actuado y la prueba es que el volumen de abordaje de residencia desde el punto de vista sanitario fue óptimo y si usted conoce el mundo sanitario sabe que atención primaria directamente a través de la enfermedad de enlace la enfermedad de la gestora de casos directamente abordamos las 1.107 residencias tanto públicas privadas como concertadas fueron abordadas todas desde el punto de vista sanitario abordaje que se va a mantener en el tiempo y así lo hemos llevado al consejo de gobierno para que las residencias al menos desde el punto de vista sanitario lo estemos haciendo nosotros tanto así que si usted y yo en la prensa vería que a través de IAVANTE estamos dando formación actualmente a todo el personal sanitario de todas las residencias tanto públicas como privadas actualmente y a fecha de la misma le puedo decir que de los 1.107 centros que llevamos de forma proactiva 1.103 están libres de COVID estamos hablando del 99,6% de todas las residencias están actualmente libres de COVID tenemos dentro de los casos nuevos una única residencia con un caso que estamos actualmente en seguimiento por parte de un cuidador que estamos haciendo la trazabilidad y lo tenemos ahora mismo en activo con seguimiento específico que no es precisamente lo que usted ha dicho sino que es en otra provincia diferente son los datos que yo le puedo dar si usted quiere datos específicos de una residencia tenemos de todo lo pide y nosotros se lo mandamos a través del director general de cuidados sociosanitarios nosotros la información clínica por supuesto la historia clínica que es una defensa que siempre hemos hecho nosotros es del paciente cualquier tipo de información desde el punto de vista clínica que quiera cualquier paciente a través de sus médicos a través de su profesional sanitario se le puede dar sin ningún problema la historia clínica es del paciente nunca se niegan y se negará desde esta consejería la información clínica a ningún paciente Gracias Señor Bendodo me gustaría preguntarle por la tildada por sindicatos y por el partido de la oposición caótica contratación de los 3.000 vigilantes de la playa auxiliares de vigilancia de la playa para proteger las playas de la pandemia bueno nosotros hemos sacado que hasta una familia completa se ha contratado en las playas de Cádiz se quejan también los sindicatos de que no se les ha hecho llegar ni el baremo ni la lista oficial de elegidos como ha sido esa selección ¿qué tiene que decir al respecto? Vamos a ver yo insisto en lo mismo que le he dicho días atrás el único problema del plan de empleo de los vigilantes de playas seguras es que es una idea que pretende crear empleo y por otro lado dar el mensaje de playas seguras a los visitantes y a los andaluces yo creo que el problema aquí es que es un plan que le hubiera tenido que le hubiera gustado tanto a los partidos de la oposición ser idea de ellos y no lo es es idea de este gobierno a petición de los ayuntamientos de Andalucía que querían que ayudáramos a aplicar las nuevas normas ¿qué supone esto? tranquilidad y seguridad en las playas se han hecho con absoluta rigurosidad y legalidad todas las contrataciones que nadie tenga ninguna duda el único criterio cumplir una serie de requisitos de graduado escolar y algunas cuestiones más y el criterio es el orden de inscripción pero ustedes si se han apuntado una misma familia nosotros no miramos eso simple y llanamente es el único criterio toda la información se ha dado está funcionando a día de hoy ya se han notificado hasta 28.000 incidencias en las playas andaluzas notificadas por los propios auxiliares de playa y aparte de ser un buen plan creo que es una buena iniciativa hay una persona que dice que mandó el currículum a primera hora del día 5 de junio y que no ha sido seleccionado pues mire usted yo no lo sé esa persona entre las 84.000 solicitudes que ha habido y por algún motivo habrá sido insisto no busque usted oscuridad donde hay claridad este evidentemente este plan se ha hecho con absoluta transparencia y legalidad si hay un caso que aunque se haya escrito antes no cumple los requisitos evidentemente habrá sido rechazado no será el único caso que ha sido rechazado gracias y al señor Inbroda ya por último me gustaría hay un punto que no he entendido del decálogo sobre el uso de servicios complementarios algo así ha dicho no entiendo muy bien ese punto o espacios complementarios uso del punto 7 si no vamos a ver la utilización de los servicios complementarios esos servicios complementarios se componen básicamente de transporte escolar de comedor escolar y de aula matinal y que se va a seguir disfrutando de esos servicios complementarios metro y medio mascarilla en fin medidas de higiene eso es y para los padres que estamos preocupados y que nos resulta difícil conciliar la vida laboral con la familiar el tema de que se haya relajado tanto las medidas en pro de la economía en pro del turismo etcétera le preocupa que volvamos para atrás en el sector o en el mundo de la educación o sea es más importante la economía que la educación un poco porque eso podría ser la consecuencia si hay muchos rebrotes y volvemos hacia atrás volvemos otra vez a no poder dar clase presencial algo tan importante para los alumnos sobre todo a edades tempranas si mire usted siempre y esto es ad hoc que el consejero de salud nos recuerda permanentemente y creo que cada vez que tenemos oportunidad hay que hacerlo siempre prudencia prudencia en las medidas que no todo el mundo a veces no las hace y bueno las vemos no muy a menudo pero prudencia prudencia pero si esto a lo mejor el consejero de salud me ayuda pero mire usted en plena pandemia el 75% de los municipios andaluces no tenían COVID 75% de los municipios andaluces no tenían COVID quiero recordar que ese dato fue así entonces me vengo a referir con esto que hay que tener prudencia tenemos que tener todas las medidas que salud nos va marcando y la higiénico-sanitaria normales y convivir con esta situación de precaución y si tenemos esas medidas yo que también soy padre como usted sabes pues estaremos tranquilos pero no por una cuestión de que la educación o la vuelta al aula va a ser un lugar seguro o sea Andalucía va a ser está siendo un lugar seguro claro que hay brotes puntuales pero pero mire usted esto se controla se trabaja y se naturaliza en verdad sino que nosotros tenemos que ser conscientes tenemos que ser conscientes de que vamos a volver a un aula con normalidad segura verdad presencialidad segura y podremos tener la certeza de que ahí en los centros educativos no existe verá estaremos seguros pero nunca hay la garantía 100% como no la hay en su casa como no la hay en el barrio como no está en los parques bueno en fin esto es así entonces lo que sí que tenemos que tener cuidado y ser precavidos ¿no? pero créame volvemos al aula con seguridad para que usted se lo diga a su mujer también gracias sí buenas tardes a él morillo del confidencial consejero entonces entiendo que en extraescolares servicios complementarios y recreo no hay restricciones en número de alumnos ni nada solamente lo que usted acaba de aclarar mascarillas distancias de seguridad y todo normal como en el curso pasado antes de que llegara la pandemia ¿verdad? mire se van a producir en el punto 3 van a tomar unas medidas para la limitación de contactos ¿no? esos llamados grupos de convivencia escolar ¿vale? es decir grupos pues bueno sé es que entiendan ustedes que las realidades de cada colegio instituto escuela rural en la costa son diferentes ¿no? serán los centros claro decida ¿no? en su distribución en su organización pues a lo mejor tiene esos grupos de convivencia que podrán estar sin mascarilla porque es un digamos un grupo de convivencia ¿no? que es permanente pero en fin o sea que estas medidas son las que vamos a aplicar y las que vamos a distribuir entendiendo entendiendo que no son medidas que estén cerradas y mucho menos que sean homogéneas para todo el sistema Estupendo y consejero de salud me gustaría saber usted ha proclamado en esta rueda de prensa que Andalucía es en estos momentos uno de los lugares más seguros del mundo ayer tuvimos un número de contagios que después de la de la serie tan positiva que llevaba Andalucía pues fue llamativo porque Andalucía sumó más contagios que mucho tiempo yo no sé que que lleva a ser tan optimista o sea porque está usted tan convencido de la seguridad de que los brotes están controlados de que no hay ningún peligro me imagino que habrá unas razones objetivas para que usted haga esa proclama y sobre el protocolo de confinamiento que hoy se ha aprobado no sé si nos podría dar detalles más concretos de cómo va a funcionar ese protocolo de confinamiento no sé si se prevén confinamientos por territorio por zonas por edificios no sé cómo en qué consiste ese protocolo muchísimas gracias muy bien empiezo con lo último el confinamiento será según la necesidad de cada momento es decir habrá confinamiento que algunas veces será por personas en las cuales aquellos que tienen PCR positivos y no encontramos a nadie más que tenga pues será con aislamiento aquellos serán convivientes de personas independientemente de que sea PCR positivos sencillamente porque sean convivientes estrechos trabajadores puede ser que sea un momento que sea una casa puede ser un momento que sea un edificio puede ser un momento que sea una calle puede ser un momento que sea un barrio y puede ser un momento que sea una escuela o puede ser un momento que sea un pueblo son gradientes a través de cómo pues lógicamente con informes de salud pública informes a través del sistema de vigilancia epidemiológico que no para decir la necesidad desde el punto de vista de salud pública que va a prevalecer sobre cualquier cosa, la salud pública, tendremos que aislarlo. ¿Qué no hemos ido? No hemos ido a diferentes gradientes, esperemos que todo se quede en gradientes primarios, no llegar a mayores, pero si hay que llegar a mayores no le quepa duda que no me temblará en absolutamente la mano a este consejero, como consejero de salud y depender a salud pública de esta consejería a tomar las medidas que creamos más oportunas. Luego esos gradientes hay, ¿cómo? Informe primero de salud pública, comunicación a la delegación territoria pertinente, comunicación a cuerpo y fuerza ciudad-estado, en la cual cuento siempre con el apoyo de los cuerpos y fuerza a través de la delegación, de la delegación de gobierno y de las subdelegaciones de gobierno y a través, por supuesto, de los ayuntamientos, de la policía local y eso, igual que estamos haciendo, igual que se ha hecho en Ajesira, igual que se ha hecho actualmente en Málaga y en otros sitios, es decir, actuando en consecuencia. Lo que hemos delimitado son los cauces para llegar hasta el punto mayor. Teníamos el punto específico actualmente de patera, que es un tema que se habló ya con la secretaria de Estado de Migraciones, junto con la delegada de gobierno, en la cual queremos que el propio gobierno aísle, igual que nosotros hacemos, en aislar una determinada calle o a un determinado en bloque o a una determinada vivienda, se aísle también pateras que vengan con positivos, se aíslen durante el tiempo oportuno como forma de garantizar. ¿El aislamiento qué? 14 días, posiblemente baja a 10, porque los últimos informes epidemiológicos a nivel de la Comisión Mundial de la Salud parece que en periodo de incubación podíamos limitarlo hasta 10 días, pero se hará cumplir lo que es legislación vigente. Usted ha dicho el volumen de positivos, el volumen de positivos de ayer, que usted verá en el comunicado de prensa que se va a mandar de aquí a 20 minutos, el volumen de positivos de ayer fueron 22 en Andalucía, de un total, hasta ahora llevamos 13.127, 13.127 en un espacio que va desde marzo, abril, lo que es mayo, y ayer fueron 22, 22 a los cuales se le está haciendo la trazabilidad por parte de nuestros rastreadores y 22 que intentamos entrelazar uno con otro y si alguno vemos que hay un cluster, que hay un grupo, un grupo, pues entonces ese grupo empezamos ya y lo declaramos brote y empezamos ya a estudiar cada uno de los frutos de ese grupo. Muchos de esos 22 son aislados, muchas son sencillamente que le hacemos pruebas, como ha pasado en el caso de Almería, que era una chica que se le hizo una operada apendicitis, se le hace un PCR y resulta que el PCR sale positivo y aislamos a la familia porque hay los dos hijos y el padre. Es decir, muchos son hallazgos fortuitos. Por eso, gran parte de lo que estamos encontrando ahora mismo tiene poca repercusión clínica, porque no son personas de riesgo, son personas fortuitas que nos hallamos a través de la cadena epidemiológica que hacemos a través de los PCR. Gracias. 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 ¿Cómo sería el protocolo de actuación para llevar a cabo ese posible aislamiento de niños o que vuelvan a sus casas? ¿Cómo sería? Ah, bien. Igual que… Es decir, imagínese usted que yo tengo ahora mismo y en un colegio determinado sale un niño en la cual, por lo que sea, desde operación quirúrgica, contacto de convivientes, lo que sea, pues sale un PCR positivo. El protocolo es exactamente igual, el protocolo al que llevamos, el protocolo de brote más el protocolo y de seguimiento que hemos llevado al Consejo de Gobierno. Se actúa en consecuencia. Es decir, los convivientes del niño se le hacen también los PCR a los familiares y convivientes familiares, se le hace también PCR y se va haciendo la trazabilidad de la cadena epidemiológica. En caso de que en vez de uno veamos que salen dos, tres, cuatro, cinco en diferentes aulas, pues lo que se hace es el cierre cautelar del colegio y el aislamiento en los domicilios de todos los niños. Es decir, el mismo protocolo que para un adulto que no lo encontramos en una fábrica o en el colegio. Es decir, los protocolos son exactamente iguales. Se actúan en consecuencia. Sí, buenas tardes. Javier Ramajo, del diario Punto de Andalucía. Pregunta para el consejero de Educación al hilo de lo que preguntaba la compañera del desglose, de la contratación de nuevos profesores. Me gustaría que detallara un poco también la logística. Ha hablado de desdoblar las aulas. No sé si he entendido bien cómo se va a hacer. Y bueno, entiendo también que si se desdoblan las aulas en aulas que tienen más de 20 niños, de alguna manera la ratio también debe cambiar, simplemente por matemáticas. Que detallara un poquito más eso. Y no sé si en la contratación de nuevos profesores también se tiene en cuenta la eliminación de unidades en infantil y primaria. Sí, mire usted. A ver si lo tengo por aquí. En infantil será en infantil y primaria y secundaria. Son 4.014 en la red pública, 970 en la red concertada, de los cuales 1.864 infantil y primaria y 2.150 en secundaria. Y evidentemente el perfil, como les comentaba antes, es un perfil de apoyo a todas aquellas unidades que pasen de 20 alumnos. Y esto es, permítame, pues que en estos momentos se está analizando y se está viendo todas las unidades para verlo. Así que próximamente, los próximos días estará ya todo el estudio hecho. Pero una aproximación inicial iría por este camino. ¿En cualquier caso? ¿En cualquier caso? ¿En cualquier caso? ¿Se sabe por cuánto tiempo hacer las remuneraciones? ¿De dónde se sacan a la tarjeta de los profesores? Bueno, en cualquier caso es cuando sea necesario. Es decir, estamos hablando de cuando esté, digamos, esta situación de emergencia que estamos viviendo. También sucede con lo de la limpieza, ¿no? Es decir, entonces se incorporan 1.600 personal de limpieza. Y, como ha dicho, el consejero de Presidencia en su primera intervención. Nosotros tenemos aproximadamente una bolsa de unos 600 millones de euros, 400 aproximadamente, que llegarán hasta el 31 de diciembre y unos 200 y pico que estarán en el año 21 a disposición de esta situación, de este tipo de contratación. Sí, yo voy a volver sobre lo mismo. Que nos cuesta entender cómo se aplica la ratio. En infantil y primaria, la ratio es 20, no, perdón, 25, la ESO 30 y en bachillerato 35, ¿no? Es decir, una clase de bachillerato, por ejemplo, con 35 alumnos, prácticamente la mayoría tiene más de 20 alumnos. ¿En esas se aplican de doble o cómo funciona el refuerzo? Mire, esto lógicamente será el director con su equipo directivo quien determine dónde se necesitan esos refuerzos y dónde se terminen esos apoyos. La idea inicial es ponerlos a disposición, esos profesores de apoyo, a los equipos directivos, para que si ven que en sus aulas están demasiado, digamos, no demasiado, sino que están cercanas a la ratio oficial y queremos, por ejemplo, que haya un grupo de convivencia escolar en torno a 20, 25, pues que sea de alguna manera distribuido estos apoyos y desdoblar, porque se puede dar la circunstancia. Fíjese usted, en un aula a lo mejor de 25, que es la ratio oficial, y nosotros nos encantaría que fuéramos a 20. Nosotros estamos analizando ya cómo ir planificando eso en el tiempo, igual que en la ESO y en bachillerato, ¿no? Pues ese profesor de apoyo seguramente va a acoger a esos cinco alumnos, con otros cinco alumnos de otra clase, y desdoblarán para facilitar, para recuperar, pero eso va a ir indicado, lógicamente, por la dirección donde se requieran ese tipo de apoyo. De esa manera, podemos desdoblar, que es otra manera, ¿no?, de bajar la ratio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Físico, porque es otro problema que han planteado los centros, que esos desdobles necesitan un espacio físico adicional que no siempre tienen a disposición los centros. ¿Se va a hablar con los ayuntamientos para habilitar algún otro tipo de espacio? Mire usted, yo pienso que los directores conocen perfectamente, como usted comprenderá, toda su realidad, y conocerán también perfectamente cuáles son los espacios que puedan tener o que puedan ocupar, o qué dependencias, a lo mejor también municipales, si es necesario, si es necesario tener, ¿no? Así que, de alguna forma, todo esto va a requerir que los propios centros se organicen. Nosotros les estamos dando todos estos recursos, todos estos recursos, para que ellos puedan organizar su proyecto y recuperar, reforzar y avanzar, ¿no? O sea, lo que no puede ser es que nosotros les demos autonomía a nuestros colegios, pero sin recursos. Autonomía sin recursos es sobrecarga. Nosotros queremos que tengan autonomía, pero con recursos, y se los ponemos a su disposición todos los que les he nombrado anteriormente. ...de Málaga, ¿qué opinión tienes de la situación que se vive ahora mismo por el caso Casá? Ciudadanos ha pedido al Partido Popular que aplique el pacto anti-trafugismo. No sé cómo ves la situación y el futuro en su antigua institución. Bueno, vamos a ver. Yo creo que ese tema ya se ha dicho prácticamente todo. Por ejemplo, yo hago un llamamiento a la estabilidad por el bien de la provincia de Málaga y por el bien de la ciudad de Málaga. Todos los pactos no son fáciles. Son distintos partidos, que son partidos distintos y tienen distintas formas de entender la gestión pública. Pero bueno, hay que poner por encima el interés de la provincia, de la ciudad, la estabilidad en el Gobierno y dar ese mensaje de estabilidad, como hacemos en Andalucía todos los días. Por tanto, eso es lo que me gustaría tratar en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la solución que se ha dado en la diputación por parte del presidente es ninguna nueva. Es lo que había antes. El señor Casá tiene la misma responsabilidad que tenía antes y no es miembro del Gobierno, no forma parte de la Junta de Gobierno. Por tanto, si la preocupación es que está en el Gobierno lo que ellos llaman un transfuga, tranquilidad. No está en el Gobierno, no forma parte de la Junta de Gobierno. Tiene una responsabilidad representativa no ejecutiva, no es miembro del Gobierno. En la Diputación Provincial de Málaga hay un Gobierno que forman dos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, nada más. Esos dos son los miembros del Gobierno. Creo que quedó claro en su momento y lo repito también hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.